Cuando las personas mayores ingresan en una residencia, muchas veces pierden sus ilusiones. Pero en este centro se esfuerzan por que esto no suceda. Ángel fue mecánico durante más de 40 años, pero desde muy joven ha sido también un gran aficionado a los caballos. De pequeño montaba el burro y tiraba de bien, le daba el ramal y andaba, y si no era patada. La afición tenía mucho más los caballos, recogía estampas de caballos. Por eso le encanta contar su primera experiencia a lomos de un caballo hace menos de un año. Que no había montado nunca, en serio, tenía miedo. A los 89 años me dio la aso de montarme. Es un poco difícil, menos difícil no, por eso yo salí encantado. Esta mañana volverá a vivir ese momento. Dejamos la residencia de mayores donde vive. Capi le está esperando. Mira, te presento a Capi, acaríciales. Aquí está. Tienen que hacer una primera toma de contacto. Que te vayas desenvolviendo, vayas tomando contacto con él, él te vaya conociendo a ti. Ahora te atreves con todo ya, ¿verdad Ángel? Ahora me atreves hasta a tortar. Tortaremos, ¿eh? Enrique es hipoterapeuta y monitor de equitación. Esta experiencia, nos cuenta, tiene beneficios físicos y psicológicos y le ha regalado momentos muy emotivos. En este año estamos trabajando con Roger D. el tema de la residencia de ancianos. Y estamos viendo que les viene muy bien. Los sabidos que se han emocionado, han levantado los brazos y diciéndole a su mujer que estaba en el cielo, María, María, mira lo que estoy haciendo. Ha habido momentos muy bonitos y muy emocionantes. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Fenómeno, Ángel. Al centro. Ahí estamos. Capi se pone en marcha y Ángel se convierte en jinete en continuo ejercicio. Déjate llevar y disfruta ahora. Bracitos al cielo. Al cielo los dos, los dos, Ángel. Ahí, venga, venga. Ahí, con equilibrio. ¿Qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Estupendo, fenomenal. Esto es una gozada. Lo único que se quedan las narices heladas. El termómetro, esto es el termómetro. ¿Siempre has querido montar a caballo y nunca lo has podido hacer? Siempre. Lo primero, a picar. Lo segundo, que no había de tenla para comprar un caballo. Me gusta mucho el caballo. Mira, ahora me daría un trote por ahí. Bien agarradico, aquí. Un trote no, pero si quieres nos vamos a dar un paseo por ahí. Le ha gustado tanto que insiste. Un trotecico. No, trote no. Bien, bajo, bien, bien, bajo, bien. Te portas como un chaval. También te portas como un chaval, Ángel. Un chavalín. Luego también buscamos que esta persona fomente sus relaciones, fomente su comunicación con todo el mundo, con el entorno. Y al fin y al cabo estamos en plena naturaleza y esto es un medio muy enriquecedor. Buscamos que todos los sentidos estén enriquecidos. Que vosotros hacéis mucho también. Va llegando el momento de la despedida. Y a ver si hay suerte y vienes otro día, ¿vale? A ver. Si llegara con el morro le daría un beso así. Ahora se lo das desde abajo. Más. Menos, chato. Hasta otra, ¿eh? Hasta otra. En el morro, ¿no? Que el tener el morro muy grande.